Televisa presenta Tus ojos parece que no quieres recordar Pero algún día vas a querer volver al verme bien Dejando amor en otros labios El corazón te va a doler y vas a ver Que estabas tan equivocado Si fui quien te quería Fui quien daba todo por ti Fui quien cada día Solo quiso hacerte feliz Quien te confiaba el alma ciegamente Quien te amaba incondicionalmente Quien te entregó su corazón de frente Tú lo olvidarías Pero vas a ver y vas a ver Vas a querer volver Vas a querer volver O tal vez deberías ir enamorado, Mariano Por favor, ¿de qué hablas? ¿De qué hablo? De que ahora yo voy a ser un hombre prohibido, pero tú no Todo lo contrario, Mariano La puedes buscar, enamorar Incluso podrías hasta reconocer a sus hijos No, no me mires así, hermano Tú me llevas ventaja Porque le puedes ofrecer a Esmeralda la vida Que yo nunca le pude dar ¿Le puedes dar el apellido Martínez? Negate No le pensaría ni dos veces en darle mi apellido a los hijos de Esmeralda Ni dos veces ¿Pero así qué te pasa? Estás enamorado de ella, ¿verdad? ¿Y eso a ti qué te importa? ¿Eh? Tú te vas a casar con Mónica Y esa va a ser tu vida ahora Bueno, quizás seas bien recibido por Esmeralda, Mariano La defiendes y la has defendido siempre, ¿no? Bueno, por lo menos alguien en esta familia reconoce Que ella es nuestra víctima Y no nuestra victimaria Pero ya, ya Por favor, llame a la iglesia mientras Yo me ocupo en el desastre que papá nos tiene Hoy tu papá se va a casar con Mónica Yo le voy a permitir Felicidades, aquí están todas Felicidades, estás guapísima Felicidades 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 Es un gusto en saludarte Hola, mi amor Hola Luzes La luz es exquisita, Mónica. Realmente exquisita. Tú también estás preciosa, tía. Linda, novia. ¿Dónde está Pablo? Pablo, ahí viene, con su hermano. Mira, ahí están. Vengan. Vas, Matador. ¡Ay! Pablo, Pablo. Mira, Pablito. Este es tu papá. Esta tarde se va a casar. Dile adiós, ándale. Dile adiós para siempre. Mira, Pablo. Míralo bien y niega que es tu hijo. Nígalo si puedes. Ándale, que no le ves los ojitos. Es idéntico a ti, mira. Velo. Perdóname, señor. Niega que es tu hijo mal padre. Ándale. Por una vez en tu vida. Ándale. Haz lo que tienes que hacer, lo que es correcto. Dile a este niño inocente, en su cara, que tú, que eres su padre, te vas a casar con otra mujer. Ándale. Y que te vas a olvidar de él y de su hermanita. Ándale, díselo. Ándale, díselo, tómalo. No sé ni lo pienses, papá. Ya estás aquí. Tienes que seguir. Como esta mujer está diciendo, haz lo correcto. Mariano, ¿no lo ves? Tiene mi cara, es mi hijo. Sí, es tu cara. Deja esa expresión de idiota y deja de ver a ese niño de a tu alrededor. Toda esta gente vino a la boda, a tu boda. Y Mónica viene entre mí. Ya está aquí. Mariano, son mis hijos. Son míos. Ahora entiendo las cosas. Todo fue un engaño. Ahora estoy viendo la verdad. Como si se estuviera cayendo de mis ojos una venda. No puedes retroceder, Pablo. Aquí viene caminando tu futura esposa. Mariano, son mis hijos y tú lo sabes. Y te lo estoy diciendo delante de Cristo. Sí, es cierto. Todos sabemos que son tus hijos. Pero a estas alturas ya no puede ser. Nada. Lo sé. Sé que no puedo hacer nada, pero ahora estoy seguro que Esmeralda no me encañó, no me traicionó. No lo sé, Mariano. Seguramente le iba a doler que yo dudara de ella si le preguntaba. Tómalo. Reacciona, por amor de Dios. Pero... Pablo. Te entrego a mi hija confiado que la vas a hacer feliz. Hermanos míos, bienvenidos a la casa de Dios. Dios mío. Con nombre, Dawes míos, ¡Gracias! ¿Y Pablito? Es que de la jarocha salió y se lo llevó con ella. Me pesa mucho verte así y no poder hacer nada. Quisiera tener poderes, quitarte tanta tristeza de encima, así, sin más ni más. Para estas horas, Pablo ya debe de ser el hombre más feliz del mundo. Casado con la única mujer que según su familia lo merece. La única que lo hará feliz. La mujer que se está a su altura. Tú sabes que eso no es cierto. Esmeralda, llámame loco, pero hay algo dentro de mí que me dice que la historia entre tú y Pablo no ha terminado aún. No, señor. Eso sí que no. Esa historia se terminó porque yo misma escribí al final y es un libro que no se vuelve a abrir. Incluso Pablo jamás sabrá que esta pequeña criatura y su hermanito son sus hijos. Estamos aquí reunidos para celebrar la Santa Unión de Mónica Elizalde Castañeda y Pablo Martínez Negrete. ¿Qué rayos le pasa a Pablo? Daría cualquier cosa por saber que está pensando. El matrimonio es un vínculo sagrado que une al hombre y a la mujer que nacieron para vivir en pareja. Pablo, ¿aceptas a Mónica como tu esposa? Mira, Pablo, míralo bien y niega que es tu hijo. Ándale, niégalo si puedes. Esa Mónica quien quieres, tienes que apoyar a tu padre. Agustín te necesita. No puedes permitir que se hunda. Estoy esperando tu respuesta, Pablo. Son mis hijos. Mis hijos. Ellos son inocentes y no tienen por qué pagar las consecuencias de todos los errores que hemos cometido. Mónica te quiere. Ella te adora. Niega que es tu hijo mal padre. Ándale por una vez en tu vida. Ándale. Haz lo que tienes que hacer, lo que es correcto. Diles a este niño inocente en su cara que tú eres su padre y que te vas a casar con otra mujer y que te vas a olvidar de él y de su hermanita. Ándale, díselo. Pablo, te está hablando el padre. Ah, ¿qué pasó? Estoy esperando tu respuesta, Pablo. ¿Aceptas a Mónica como tu esposa y prometes serle fiel en lo próspero, en lo adverso, en la salud y en la enfermedad? ¿Amarla y respetarla todos los días de tu vida? Tus hijos son tus hijos. Son tus dos hijos. Mónica. Lo siento. Aquí, frente a Dios, te juro que lo siento. Padre. Son mis hijos. Y no me puedo casar contigo ni con nadie más. Yo tengo que ver con mis hijos. ¡Mónica! 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 Esta es la iglesia donde me dijo Virginia que se casaba Pablo. Solo quiero ver a mi señorita bonita. Seguro está más hermosa que la novia. Yo lo sabía Está tan bella Algún día ella y yo también nos vamos a casar ¿Qué es lo que está pasando? Pablo 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 ¿Qué pasa? Por favor No Pablo, ¿qué te pasa? ¿Qué hiciste, imbécil? Tomaste a mi mamalijo Te juro ante Dios, Pablo Martínez Negrete Que vas a pagar muy cara esta ofensa Que la has hecho a mi hija ¿Cómo pudiste? Pablo y tú nacieron el uno para el otro De mi cuenta corre Que sean felices Eres la niña que cualquier padre desea para su hijo Estás muy joven para casarte, hija Al menos deberías esperar un poco No quiero que te cases con el hijo de un ladrón A partir de hoy me declaro tu enemigo y el de toda tu familia Vamos ¿Que no se casó? ¿Que Pablo no se casó con Mónica? Pues para qué te digo que sí, si no Pues ella salió corriendo como alma que lleva el diablo y pues que se desaparece ¿Pero cómo? Y al pobre le cayeron todos encima No, todos le reprocharon Y pues la mera verdad En estos momentos pues yo no quisiera estar en los zapatos de Pablo A ver, Jarocha, Jarocha No estoy entendiendo absolutamente nada Y mucho menos estoy entendiendo cómo es que tú sabes todo eso A ver, cuéntame Jarocha ¿Cómo lo sabes? Bueno, pues es que yo pues es que Es que pues yo estaba ahí, ¿no? ¿Qué? ¿Qué dijiste? Jarocha Yo llegué a la iglesia pues para impedir la boda Y que lo logro Sí Bueno, hasta el último momento yo dije pues no lo voy a lograr Pero gracias a Dios sí Pablo no se casó Y bueno, para no hacerlo solo pues nada más vio al niño Y ya, dijo ya no me caso Ay, Dios mío Jarocha ¿Qué? ¿Qué te pasas? Pablo, ¿cómo te atreves a regresar aquí después de lo que hiciste, eh? Lo que dejas atrás gracias a tus tonterías ¿Qué me importa lo que dejo atrás, Mariano? Lo único que me importa ahora son mis hijos A buena hora te acuerdas de tus hijos ¿Dónde estabas cuando Esmeralda supo que estaba embarazada? ¿Dónde estabas cuando ella pasó trabajos? ¡Hambre con sus hijos! ¿Eh? Cuando sufrió humillaciones Cuando casi muere del dolor por tu ausencia ¿Dónde? Yo no lo sabía Claro, ¿no? Ahora es muy fácil poner mil excusas, ¿no? Que si te engañamos Que si no sabías Que si papá y mamá Cuando la única verdad es que te fuiste a Nueva York ¿Eh? Y la dejaste La dejaste a su suerte ¿Cómo te atreves? No, ¿cómo te atreviste tú A dejarnos todas esas responsabilidades? Cuando la responsabilidad era tuya Tú te casaste con ella, no nosotros Tú tenías la obligación de ver por ella Y no lo hiciste No te atrevas a venir a buscar culpables ¿Sí? Soy culpable, es cierto Culpable por haber creído en ustedes Mi familia Que aún me llena de vergüenza Aquí la única vergüenza eres tú Y la única víctima es Mónica Ella no tiene la culpa de nada Y la agraviaste La heriste La humillaste ¿No? No más que a Esmeralda Porque si Mónica es una víctima Esmeralda lo es más Esa es la mujer que amo, Mariano La madre de mis hijos Y con todo lo que le hemos hecho Lo más probable es que nunca me llegue a perdonar ¿Y sabes? Yo voy a tener que vivir con eso Ya basta, Agustín Deja de tomar Papá Sé que te debo una explicación Pero tú también me debes una a mí Sí Esta Me voy a vengar Me voy a vengar de todos ellos La venganza no soluciona nada, Roberto Más bien lo que tenemos que hacer es poner límites ¿Y dejar que esto pase desapercibido? No, es así que no Voy a hundir a los Martínez Negrete Y si ese hombre, el tal Fernando de la Santa Cruz No ha terminado con Agustín Yo lo haré Mi vida Mi vida reacción No me gusta verte así Esa humillación que le hicieron a mi niña No se va a quedar así Escucha, Mónica Yo te voy a vengar Ya no estés triste Se me ocurrió que nos podríamos ir a Italia Es tu lugar favorito en el mundo Y creo que te puede hacer bien Yo... Yo también tomé una decisión Lorenza siempre ha sido como una hermana para mí Pero... Eso se acabó A partir de hoy Toda relación con esa familia y yo Queda terminada para siempre No Ninguno de los dos va a hacer nada de lo que dice Por supuesto que sí, hija Tú te mereces eso y más Yo merezco exactamente lo que tengo Esto es una consecuencia de mis actos Yo amo a Pablo con todas mis fuerzas Pero él nunca me amó a mí No pudo Y me lo dijo varias veces Yo me aferré a la idea de un matrimonio sin amor Y ustedes también me lo dijeron mil veces Y no tuve dignidad Por amor se me olvidó todo Como si viviésemos en los años 50 Pablo es un hombre bueno Él nunca me engañó Me engañé yo solita Porque no soy estúpida Solo soy necia Y ahora solo tengo que pagar las consecuencias de mis actos Ándale, Jarocha Cuéntale a Damián y al señor lo que hiciste Pues es que ¿No querían que se deshiciera la boda? Pues yo la deshice ¿Qué hizo o qué? Bueno, yo señor silencioso Yo lo hice Pues no conté con ustedes Pero pues me dispensa Pablo no se casó No se casó con Mónica Si usted desbarató esa boda Tiene derecho No a nuestro reproche Sino a toda nuestra gratitud Cuéntanos, Jarocha ¿Cómo fue que le hiciste? Bueno, pues que yo le llevo al niño a la iglesia, ¿no? Y bueno, pues Entonces yo le digo Te vas a casar Y dejaste a tus hijos abandonados Y bueno, pues yo algo así le dije por el estilo Y bueno, se lo enseñé, ¿no? De seguro Pablo me debe de estar odiando Va a pensar que yo la mandé ¿Y eso está lo que le diera? El escándalo debe ser mayúsculo La orgullosa familia Martínez Negrete A estas horas debe ser la comidilla de la sociedad No se rías, señor Mira que yo estoy temblando Pero les espero un escándalo mucho mayor todavía Uy, si hubieran visto la carota que puso Cuando yo me le paré enfrente No, que pues que le enseñe al niño, ¿no? Y entonces que abre los ojotes Y bueno, pues igualitos a los del niño Y bueno, pues fue padre porque... Y oye, ¿y qué? Dio resultado, ¿verdad? Porque no hubo boda ¡No, no, no! ¡Insensato! Papá, no le pegues ¡Es su nombre! ¡Es un títere! Y los hombres no hacen esa estupidez ¡Es nuestro hijo! ¡Deja de juzgarlo! Aunque me mates, no podrás impedir que hable Y si golpearme te satisface, papá Y puede calmar tu enojo, entonces hazlo Hazlo hasta que quedes exhausto Pero si como hijo te debo respeto y obediencia Como hombre tengo derecho a vivir de acuerdo con mi conciencia Libre albedrío Estúpido Papá ¿Qué? Dime, papá ¿Te sentiste con el derecho a torcer mi destino solo porque soy tu hijo? Pues te equivocaste Fuera de mi casa ¡Fuera! No, no, no lo puedes echar, Agustín ¡No se vayan! ¡Más supuesto que puedo! ¡Es mi casa! Tendrás que oírme, papá Aunque te tenga que gritar desde la calle No me provoques Mira que suelta, pase todo Pues ni ahora sí me iré Papá, tiene derecho a que lo escuches Si como hijo merece tu desprecio Como hombre tiene derecho a explicarse y justificarse No me importa No quiero lejos de aquí Me iré después de que me escuches ¿Sabes algo, papá? Allá en iglesia ve a mi hijo A mi propio hijo, papá Y son dos Dos hijos que no me conocen Y todo por culpa de tus intrigas Y las de mamá No tienes derecho a juzgarme Y tú no tenías derecho a meterte con mis hijos Por culpa de ustedes no los dejé abandonados ¿Y quién te ha dicho que son tus hijos? La voz de mi corazón El grito de mi sangre Yo mismo me di reflejado en la cara de mi hijo Una verdad tan grande que no puede nadie Ni siquiera tú negarme Hablando de verdades No olvides que la Gata es la hija de Fernando de la Santa Cruz ¿Qué? ¿Qué has hecho? Quise decirte Pero nunca encontré el momento No has hecho otra cosa más que beber Pero ya no hay secretos La hija de nuestro enemigo Es la Gata Y aunque esos niños sean tus hijos No escaparemos de su venganza ¿Me escuchaste? ¡No escaparemos! ¡No! Y aunque a veces siento que la tristeza me va a matar La verdad es que mañana en el fondo estoy feliz De que Pablo no se haya casado Ay, mis niños, no sé qué va a pasar ahora Pero siento que esto puede ser el inicio de mi nueva vida Siempre lo voy a llevar en mi corazón Como el primer hombre al que amé Y quizás el único al que amaré en toda mi vida Siento que mi vida ha estado en pausa todo este tiempo Esperando con ansias lo que traeré al día siguiente Esperando que un milagro suceda, pero es inútil Ya no tengo nada que esperar Ahora todo lo que pase dependerá de mí La verdad no sé si Pablo vaya a buscar a los niños Después de todo son sus hijos Y yo no puedo negarles el derecho de estar con su padre Ni a su padre el derecho de dar amor a sus hijos Bueno, pues yo ya me voy a dormir Estoy bien cansada Estoy en deuda con usted, Jarucha Ah, caray, ¿y eso por qué? Porque yo le hice una promesa a Esmeralda La promesa de regresarle al padre de sus hijos Pero no pude cumplirla, le fallé Y de pronto apareció usted Hizo valer mi palabra a través de sus acciones Gracias a usted, Pablo está libre para regresar con Esmeralda Y eso es algo que le voy a agradecer eternamente No puedes seguir tomando, papá ¿Qué no entiendes que no vas a lograr nada emborrachándote diario? Ya no olvidar, tranquilizarme, quitar problemas Suéltala, papá Ya no puedo más Te necesito firme, Agustín Necesito que seas el hombre que siempre has sido Ese ya no existe Es mejor que te acostumbres a que esto que tienes frente a ti Es lo que hay Y después dices que el cobarde soy yo, ¿no? ¡Cállate! Es que no me has respondido por tanta infamia ¡Tú me separaste de Esmeralda! ¡De mis hijos lo dejaste sin padre! Me lo volveré a hacer, idiota ¿Quieres hablar de verdades? Está bien Hablemos de verdades Cuidado con lo que dices, Agustín No, 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 no Déjalo que hable, mamá No diré más que la verdad ¡Agustín! Te engañé Porque era la única manera de alejarte de tu perdición, mal hijo Ay, qué tristeza, papá Yo que creía en ti Recurrí a procedimientos indignos, es cierto Pero lo hice para salvarte Y ahora escúchame Escúchenme todos Del dinero que hasta ahora los dos han disfrutado Los lujos que han tenido ¿Qué hemos tenido? Agustín, basta ya Pertenecen al padre de la gata ¡Cállate, Agustín! ¡Cállate! Yo lo robé Me apoderé de todo lo que tenía Y eso es lo que hemos disfrutado en familia Mentira Mentira Habla así porque está tomado Los borrachos siempre decimos la verdad Ya hasta se abrió un proceso en mi contra Me siguieron un juicio por ladrón Quedaría arruinado Arruinado Y mi verdugo Será el padre de la gata Te has vuelto loco, papá Por favor, ya no sigas Ya no sigas Hermano, no puede ser verdad Tiene que estar mintiendo Ahora ya lo saben todo Para que vean lo que ha hecho este padre Para darles una vida mejor Robé por ustedes Ahora ese hombre sale del presidio para vengarse La hija de ese Y vos Y la gata Me odia Te odio a ti, Pablo Vete de mi casa Quise que tuvieras la tuya Pero renunciaste a eso No te quiero en la mía Largo de aquí Que te vayas No, papá No, por favor Tú puedes seguirlo Si te parece mal mi proceder No se van No se van Sí, mire, mamá Sé más de lo que deseaba saber Te caíste de tu pedestal, papá Te has roto en mil pedazos Como un ídolo de barro Y ojalá que mi Dios No te dé los remordimientos que te mereces Ya me voy Por mis cosas Pablo Hijo Hijo Dios mío ¿Qué he hecho para vencer este castigo? ¿Qué he hecho? Es mi padre, mamá Es el a quien más se ha respetado y admirado de mi vida Qué desilusión Ahora no tengo en quién creer Hijo mío Esta es una desgracia muy grande Dime una cosa, mamá ¿Cómo está, Mónica? Todavía lo preguntas ¿Qué fue lo que hiciste, hijo? ¿Qué? ¿Qué hiciste? Lo que tuve que haber hecho El día que comenzó todo este daño y traición Pero ya de nada sirve lamentarse, mamá Me voy de esta casa No, 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 no lo acepto No lo acepto Me voy contigo, Pablo ¿Qué dices? ¿Cómo voy a poder ver a papá de nuevo a la cara? Después de lo que nos acaba de confesar El respetable licenciado Agustín Martínez Negrete Un vulgar ladro Mi familia se derrumba Y yo no me voy a quedar cruzada de brazos Voy a hablar con Agustín ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que hemos pasado toda nuestra vida En medio del fango sin saberlo? No, Mariano Lo hizo por nosotros No, 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 hermano No lo disculpes Tú menos que nadie Está decidido Me voy contigo Nos vamos de esta casa de ladrones Y que pase lo que tenga que pasar ¿Me oyes? Yo también voy a recoger mis cosas No, no, un momento, Mariano Nosotros nos podremos ir Pero ¿y mamá y Virginia? No es justo que ellas se queden aquí Esperando a que el mundo se les caiga encima Mamá es cómplice de papá Ella siempre supo todo Pero Virginia no Ella es otra víctima, hermano Tú y yo tenemos que pensar muy bien Lo que vamos a hacer ¿Sabes, Pablo? Me siento asqueado Nuestros lujos Autos Hasta esta ropa que traigo puesta La ha pagado ese hombre Con 20 años 20 años de cárcel ¿Sabes? Mariano No te voy a pedir Que apruebes la conducta de papá Pero tú Menos que nadie Lo puede abandonar ahora Y si nos habló como lo hizo Es porque Porque se siente culpable Sí Sí, la revisión del proceso De ese hombre Significa la ruina Y el descrédito para papá He sido un parásito Toda la vida Ahora Debo enfrentarme a mi culpa Y a mi vergüenza Buen viaje Me voy a quedar Te vas así Así como Mariano Es que si tienes dinero No te preocupes por mí, Mariano Me quiero el cuanto antes Adiós y por favor Perdóname todos los trastornos Que te causé Sabes muy bien Que no soy el culpable Lo sé Agustín No puedes permitir Que Pablo se vaya La culpa no es de él Es de esa maldita mujer Que lo tiene hechizado Ella es la culpable De todo No quiero hablar más De este asunto Pero Agustín Por favor No sigas Pablo ha muerto para mí No, no digas eso Yo lamento Lo que ha pasado Tanto como tú Pero Pablo es mi hijo Lo que tu hijo ha hecho No tiene justificación De ninguna clase Pablo está loco Está loco Terminemos este asunto Lorenza Pablo se ha portado Como un canalla Ya no es mi hijo Por lo tanto Tiene que irse De esta casa Para siempre No, no No puedes echarlo A la calle Es nuestro hijo Recuerda Nuestro hijo Mariano Y hasta Virginia Que es una jovencita Son los únicos Que pueden seguir A nuestro lado Aún a pesar De saber la verdad Verdad Que nunca Debiste decirles Son hombres Por eso les conté Todo respecto A nuestra situación Y en cuanto a Pablo Mi decisión Está tomada No quiero verlo Nunca más Lorenza Ahora más que nunca Tú y yo Tenemos que estar unidos No podemos tratarnos Como enemigos Te convertiste En mi enemigo En el momento En que corriste Mi hijo de la casa No pensaste en mí En el dolor tan grande Que me causas ¿Y el que yo estoy sufriendo? No es comparable ¿Por qué no? Porque soy fuerte Porque tengo dignidad Porque yo soy su madre ¡Su madre! Y yo soy su padre No lo olvides Pero tú lo negaste Como hijo Además el dolor De una madre Siempre es más grande Él no merece tu cariño No ha pensado Para nada en ti Sé fuerte, Lorenza ¿Qué seguro Ese cobarde Acostumbrado A la comodidad Está escondido En su recámara? Pero casame ya Cuanto antes Si no quiere Que yo mismo Lo eche a la calle No hace falta Que lo hagas, papá Desde noche Pablo ya se fue Se ha ido Se ha ido mañana Mañana Mañana, hijo mío Tienes que averiguar A dónde se fue Es tu hermano Debes estar con él En estos momentos Te lo suplico Te lo suplico Por lo que más quiero hacer En el mundo Por favor Mamá, cálmate No le va a pasar nada Pablo sabe cuidarse Muy bien Licenciado Sí Impresionantes Sus bocetos Aquí tiene Gracias Felicitaciones El trabajo es suyo Muchas gracias Licenciado Méndez Mire, comenzaré a preparar El boceto hoy mismo Y apenas sea aprobado Tintaré mi mural Qué ciegos Dios mío Qué ciegos No, mamá La única ciega aquí Ha sido tú Y te ha herido La misma arma Que usaste contra Esmeralda Pero cómo puedes hablar De esa forma En estos momentos Lo que tú estás sintiendo No tiene comparación Con lo que papá Nos confesó anoche Mariana Tienes que perdonarlo Cómo quisiera que bastara Con eso, mamá No se trata solo De perdonar Algo muy grande Sagrado Se ha destruido en mí Y Pablo lo debe estar sintiendo Con mayor intensidad Que yo Mamá Me temo que vas a tener Que hacer todo lo posible Por detener la venganza De Esmeralda No me humillaría Nunca ante esa mujer Nunca ante esa maldita gata Mamá, por favor No, Mariano, no Sufro mucho por mi hijo Dios lo sabe Pero si él se une a esa mujer Diré también Lo que ha dicho tu padre Mi hijo Ha muerto para mí Veamos qué publicó la prensa Al parecer Pablo Martínez Negrete Enfermó repentinamente Prende al altar Y dejó plantada La aflamante novia Sin decir nada Salió corriendo Sin detenerse En ningún momento Pobrecita En el fondo Siento pena por ella Siempre he estado Bien enamorada De Pablo Y que la deje plantada En el altar Eso no se hace Ah, que en la canción Yo no te entiendo, manita Sí, es cierto Estabas como muerte en vida Llorando por los rincones Porque Pablo se casaba con Mónica ¿Y ahora qué no lo hizo? Hubieras preferido Que se casara con ella Y tus hijos Se quedaran sin padre No, por supuesto que no Es que en realidad No sé ni qué creer O qué pensar Como que no me cae el 20 Sobre lo que hiciste, Jarochita No, pues ya Ni para qué arrepentirse Los del periódico No encontraron Una excusa mejor Afirmar que el novio Enfermó repentinamente Y que por eso no se casó ¿Y si será verdad Que Pablo está enfermo? Bueno, quizá La impresión De que recibió De pronto De la nada En el altar A su niño Claro que no Claro que no Eso no es más Que un pretexto ¿Qué enfermo va esta? Sí, pues yo digo lo mismo Seguramente Cuando vio a Pablito Que es su vive imagen Le removió la conciencia Bueno Sea como sea Les estamos ganando La partida A los Martínez Negretti Y me voy Porque tengo una cita Con el licenciado Rosario Vamos, Javier Sí Bueno Nos vemos a rato, ¿eh? En realidad El departamento Cuenta con todo Lo que usted Podría llegar a necesitar Según me cuenta Señor Martínez Bueno Y la zona Es encantadora De hecho Se presta bastante Para su labor Como artista ¿Sabe que sí? Me lo voy a quedar Me gusta mucho Y bueno La verdad es que Mis opciones Ahora no son muchas Perfecto Entonces voy a mi auto Por los papeles ¿Gusta esperar aquí? Así se va ambientando Sí, me quedo Gracias Perfecto Le dejo su juego de llaves Gracias Hoy Hoy comienza Una nueva vida para mí En este lugar que encontré Este lugar Que es mi nuevo hogar Con un nuevo trabajo Hoy comienzo a ser El hombre Que mis hijos Merecen que yo sea Del que quiero Que estén orgullosos Y me admiren Una señorita La busca Señor Esmeralda ¿Y? ¿Segura? ¿Quién? Yo Esmeralda Vengo a hablar contigo Mónica Quiero que por primera vez Hablemos tú y yo De mujer a mujer Muy bien Muy bien Muy bien Y menos ahora No le va a gustar Lo siento mucho Doña Rita Pero necesitamos esta cama Para alguien que esté En peores condiciones Que usted ¿En peores? No creo Mire, yo vivo en un jacal Con muchas goteras Si bien le va Como una vez al día Y nadie en este mundo Me quiere Es increíble pensar Que un ángel caído del cielo Puede pasar tantos males Oiga, oiga ¿Qué se le perdió a él? ¿Quién le dio permiso de tarde? Pues no se expoje Porque puede explotar Lástima que una boca Tan bonita como la suya Solo sirva Para abularse de uno No También sirve Para poder en su sitio A igualados como usted No, no, no No siga, doñita Porque soy de esos hombres Que entre más mal los tratan Más se enamoran De esos de Mátame Pero no me dejes Lo voy a dejar Pero para el arrastre Si me sigue molestando Ay, mi cucurrucucú Ya siento que me quiere Perdona que esté Tensa y nerviosa Me imagina cualquier cosa A menos que quisieras Hablar conmigo Créeme que para mí Tampoco es fácil es mirarla Yo no tuve nada que ver Con lo que hizo Pablo Entonces ya sabes Que ayer Pablo y yo No nos casamos Sí, lo sé No lo juzgo Él siempre te quiso a ti No vengo como tu enemiga Al contrario Vengo como una amiga Bueno, digamos Más bien que vengo Como una amiga de Pablo No entiendo En realidad no entiendo nada Enseguida vas a entenderlo todo Es mirarla Haciendo a un lado Cualquier sentimiento Mezquino Y ahogando Todo rencor En mi alma Te voy a decir algo Que solo va a quedar Entre tú Y yo Te devuelvo a Pablo ¿Cómo? Que te devuelvo a Pablo Y a él le devuelvo La oportunidad de estar Con la única mujer A la que puede amar Se te olvidó Besarme en estos labios Que se han roto Se te olvidó Me manda al caminar Se te olvidó Mirarme con el brillo De tus ojos